Hola, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Eduardo y en esta ocasión vamos a hacer unos reguiletes de papel tricolor para estas fiestas patrias o para cualquier ocasión, quédate a ver este video conmigo, tampoco no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido, sin más que decir, comencemos. Necesitaremos cuadrados que la figura base del color que tú quieras, en este caso fueron tricolor y del tamaño de 10x10, el tamaño dependerá del que tú quieras y también vamos a necesitar un círculo de 6 centímetros de diámetro que va a ser nuestra base, los cuadrados los vamos a transformar en triángulos doblándolos en diagonal y sobre el doblez vamos a cortar. Este procedimiento lo haremos con todos los cuadrados necesarios hasta obtener la cantidad de 8 triángulos, ya tenemos estos triángulos, yo tengo 2 blancos, 3 rojos, 3 verdes, son las figuras base, aunque la verdad es que tú puedes utilizar más dependiendo, pero esto es lo elemental, 8, en el círculo vamos a doblar un triángulo por la mitad, en este caso verde, solamente lo vamos a hacer con uno. Para pegarlo vamos a asegurarnos que el pico, o sea, la parte que no se abre como las patitas que son estas en la parte superior, tiene que quedar hacia abajo y lo vamos a pegar aquí, el círculo vamos a imaginar que está dividido en 8 partes, ¿de acuerdo? Así que en ese círculo vamos a poner pegamento en una octava parte imaginaria, por así decirlo, y pega tu triángulo, doblado, luego desdobla. A continuación pon pegamento y un triángulo lo vamos a pegar, asegurarnos que el pico quede en línea con el anterior y uno de sus lados quede en línea con el doblez, o sea, básicamente así como está mostrándose en el video. Pon más pegamento, toma otro triángulo, pégalo así, que este pico quede alineado en el centro y uno de estos tiene que quedar en línea con la línea pasada, o sea, con este doblecito que queda aquí, de esta forma. Y así como aparece en el video vamos a ir pegando. Para pegar la última parte dobla el primer triángulo que marcamos en un principio, que fue el primero que pegamos, vas a agregar el pegamento aquí y pega el triángulo como se ha estado haciendo anteriormente, desdobla y ya está básicamente listo el reguilete en la figura base. Para poder continuar pondremos pegamento en el centro y los picos los vamos a llevar igual hacia el centro, uno por uno. En un principio no va a tener forma el reguilete, pero te darás cuenta que conforme vas pegando los picos va agarrando forma. Te recomiendo que utilices silicón caliente para que sea más rápido el proceso. Para poder hacer el cerrado podemos utilizar ya sea alfileres o incluso alambre galvanizado para manualidades. En el caso de los alfileres es más fácil porque ya tiene la bolita y todo. En caso de que utilices alambre que es lo que voy a usar yo, vamos a necesitar un sostén que puede ser una cuenta de plástico como esta, puedes hacerla de papel, eso depende de ti. Vamos a dejar 5 centímetros extra y vamos a doblar hacia atrás. Posteriormente dejaremos unos 10 centímetros de alambre libres que es lo que vamos a utilizar para poder amarrar en el palito, algo más o menos así se tiene que ver. Corte ese pedazo, luego haz una perforación en el centro del reguilete. En el alambrito yo cambié la cuenta por una transparente para que no se note. El pedazo más chico lo vamos a enredar lo más cerca posible a nuestra cuentita. Este alambre vamos a pasarlo por el centro del reguilete y asegúrate que pueda girar. Si no, entonces tienes que hacer la perforación más grande. Para que nuestro reguilete no esté como moviéndose y no se maltrate, vamos a poner igual atrás unas cuentas. Yo voy a utilizar de plástico pero como dije tú puedes utilizar unas de papel, las puedes hacer tú. Luego cuando veas que el reguilete sí funciona y no hay problema de que se mueva o que haya algo, ya toma un palito y enreda el alambre sombrante allí. Y ¡tadam! Ya tu reguilete debe de girar, de hecho se ve súper chido. Incluso tú puedes cambiar los colores dependiendo del país que estés y no sé, puedes agregarle más papel, puedes hacerlo más frondoso, de otro tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ahorita estoy utilizando una secadora de aire pues porque el aire no está a mi favor y luego que es de noche, pero incluso tú le puedes soplar y gira súper bien. Espero que el video te haya gustado, no olvides suscribirte, activar notificaciones, darle me gusta a este video, compártelo con tus amigos, seguinos en las redes sociales. Te voy a dejar unos videos que estoy seguro que te van a encantar. Soy Eduardo, me despido, hasta la próxima y que tengan un muy bonito ombligo de semana. Nos vemos, adiós.